La beata franciscana que vamos a estudiar ahora, en el mes de marzo, es la beata Ángela Salagua. Ángela nació en un hogar campesino muy pobre, pero muy religioso, el 9 de septiembre de 1881, en una región muy aria e improductiva, más o menos a unos 18 kilómetros de Cracovia. Era la menor de nueve hermanos, nació y creció muy débil, desnutrida, era un tanto desobediente y caprichosa. Hizo dos años de escuela lo que era posible hacerlos ahí en el lugar y aprendió a leer, aunque para escribir no tenía muy buena ortografía. Piadosa, aficionada, leer buenos libros, a los 12 años comenzó a trabajar al servicio de vecinos en oficios domésticos. A los 16, en busca de un mejor trabajo, se trasladó a Cracovia, donde recibía a su hermana Teresa. Esta le ayudó a conseguir su primer trabajo, pero los dos primeros años debió cambiar de empleo frecuentemente. En los primeros tiempos era vanidosa y frívola, y no muy piadosa. Y mientras su hermana, según ella, iba de afán camino del cielo, ella también quería llegar, pero despacito. Sin embargo, siguió fiel a sus prácticas de piedad y a sus deberes religiosos, quizá un tanto rutinariamente. Los consejos de su hermana y la prematura muerte de esta la movieron a cambiar de conducta y a tomar más en serio su vida. Bajo impulso frenatural, abandonó la frivolidad en sus diversiones y en su apariencia personal. Pensó algún tiempo en ingresar a un monasterio. Después de consultarlo con su confesor, hizo voto de castidad perpetua. Poco a poco comprendió que su vocación era sufrir con Cristo, y la aceptó resueltamente, pero consciente de su debilidad. Oraba largamente ante el Santísimo Sacramento y leía libros de alta mística, tomando notas de los puntos prácticos que hallaba. Por orden del confesor comenzó a llevar un diario para consignar sus vivencias místicas, facilitar las consultas y abreviar sus confesiones. Su confesor estable, cansado de las intrigas de personas envidiosas e inclusive de las calumnias movidas contra Ángela, se negó bruscamente a atenderla en confesión y públicamente la sacó de la fila del confesorario. Una mujer en plena iglesia le dio una bofetada. Ella soportó pacientemente estas dolorosas humillaciones. La señora en cuya casa trabajaba enfermó gravemente y murió asistida por Ángela. Después de esto, dos parientas del viudo pasaron a vivir con él y comenzaron a hacerle difícil la vida a Ángela allí en esa casa. Al sentirse abandonada, de repente siente que Jesús le dice, Hija, ¿por qué te preocupas? Yo no te he abandonado. Se hizo terciaria y sufrió mucho. Hacia el año 1921 sufre terribles dolores. Fue beatificada el 13 de agosto de 1991 por Juan Pablo II en Cracovia. Esta es una reseña de nuestra hermana terciaria, Ángela Salahua. Ángela Salahua. Hasta una próxima oportunidad, hermana, hermano. Paz y bien.